Las cosas de la vida hay que cogerlas, suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la nosadera con medida, ay, que si la fiesta se repleta, vamos a otro lado. Las cosas de la vida hay que cogerlas, suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la nosadera con medida, ay, que si la fiesta se repleta, vamos a otro lado. Calienta. Ja, nos fuimos ya a bailar pegao, dice tu cuerpo al que no hay funkis sin tumbao. Ja, nos fuimos ya, todo el mundo ripiao, la vieja escuela con los chamas coordinao. Ja, nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. Ja, nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. Ja, nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. Esta noche no voy a parar, esta noche me voy al bebé. Si tú quieres salir a bailar, no demores que ya, que ya están sonando. Y ya se escuchan los tambores en el monte, ya estamos llegando. Ja, no tengas miedo si la luna se esconde, vámonos sin frenos, querido. Ja, a bailar pegao, dice tu cuerpo al que no hay funkis sin tumbao. Ja, nos fuimos ya, todo el mundo ripiao, la vieja escuela con los chamas coordinao. Ja, aprende, dice, dice, dice como la potajera, ritmo con salsa, es lo que hay regalado pa' cualquiera. Pa' que te alimente bien, sabrosura la que yo ya desde Cuba, cocinado por la abuela. Si no sabes de donde tú vienes, pa' donde tú vas, si te dicen que sos nuevo, eso es mentira y chapa que hace rato, aquí tú estás inventao, de que el cuento aprende, te es tumbao. Ja, nos fuimos ya, a bailar pegao, dice tu cuerpo al que no hay funkis sin tumbao. Ja, nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. Da' la vieja escuela con los chamas coordinao. Da' la vieja escuela con los chamas coordinao. Dale! Ja. A bailar pegao, ya! Ja. Se de mundo ripiao. Ja. Ya. A bailar pegao, yeah. Ja. 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 Sin duda sabe no, no me pregunte y goza, goza